¿Podrían coger Darius y que el otro fuese a mí? Es que mi comentario es muy malo, porque realmente tú tienes… Claro, dando por hecho que el TF puede ir medio, pero yo creo que el TF contra Orianna… Si pillan Darius, se va a Jungla, Red Supo… Estoy de acuerdo, Reven. Y nos sacamos en top algo con Darius. Estoy de acuerdo, Reven. A ver, que sacan… Nautilus llena de momento la botlane. Y queda el pick o de Caps o de Broken Blade. ¿A dónde irá Twisted Fate? Pues Twisted Fate puede ir a cualquiera de las dos líneas. Han hecho la flexeada de la flexeada. Pero Zac, creo que contra Akali y contra el TF aguanta bien. Yo creo que Akali… Akali le pega más a Caps. Contra Orianna es histórico. ¡Yasuo! ¡Hostia! ¡Yasuo, Yasuo, 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 Yasuo! ¡Sori Eketon! ¡Sori Eketon! El Zac es Jungla. El Zac es Jungla. Real Support, Yasuo top, Orianna medio… ¡Wombo combo de toda la vida, Quentin! Me gusta mucho la jungla. Bueno, por lo menos el lado rojo salga malo, salga bien. Lo hemos aprovechado. Zac en el primer mapa. ¡Zac, sí! Flexbik de Zac en el primer mapa. Amigos y amigas, empieza la final de la LEC. Empieza la final por ser campeones de Europa. ¡Si es un sueño, que no me despierten! ¡Si es una broma, que no me lo digan! ¡Qué dos contra más Lions GOI! ¡Al mejor de cinco! El que gane será campeón de Europa y el que gane estará clasificado para el MSI para competir contra los mejores equipos del mundo. Los dos mejores chinos, los dos mejores coreanos y el resto de regiones que van a ir al MSI, que se disputará en mayo. En China… En general. Aquí tenemos dos contra dos… Vamos a por Hansama, dos contra dos. Hansama ha tocado. Hansama ha reventado. Hansama se tiene que ir. Buen tradeo ahora para empezar el dos para dos. Muy bien, muy bien. Hansama gasta al limpiar y mandamos el primer mensaje en la botlane al Barito. ¡Albarito, por favor! Tiene que ser tu día, chaval. Chupa también, te lo pido, por favor. Buen tradeo, Reven, que ha salido ya en este dos contra dos. Subimos a nivel dos. Queremos castigar un poquito más, pero calma. Sí, sí, sí. Porque G2 también va a subir al dos. Salimos con ganas de morder, eh. Bueno, ha gastado limpiar. Vamos a ver. Cuidado con el Joya. Joya se está muriendo, se está moviendo, perdón, se está moviendo. Salta, salta con todo el Joya, va a invadir con todo. Va por Jake, le quiere pegar. Hola, ¿qué tal? Saludos. Te pego el puñetazo. Ojo que Álvaro puede flashear, eh. Vamos a ver esto, ¿qué pasa? ¿Quién se lo lleva? Se lo ha llevado Jake. Finalmente Jake se va, le va a sacar. El emoticono pensaba que Álvaro quería… Podríamos haberle robado el rojo e incluso matado a Jake o forzado el flash, pero… Hemos salido agresivos. Hemos sido un FAQ invadiendo… Cuidado con esto, viene el salto del moco, el 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 salto del Buenohan, chamaflasea, cuidado con Miki, se está en problema, se come la Q, Álvaro se puede morir, Álvaro se cae el golpe, Álvaro se va… ¡Su bolet también! Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Se queda todo el mundo. Les hacemos irse. Como pierdan es buenísimo, eh. Hemos pegado, qué lástima. ¿Les diveamos que no tenga sentido? ¿Les diveamos que no tenga sentido? No, 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 yo creo… Oigan, nada, ¿qué es esto? Si muere Hals, nada. Si muere Hals, vamos a worth it. ¡Supa! ¡Cuidado, último golpe! ¡No! ¡Supa se va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Primero salga para el moco! ¡Qué bien! ¡Cúrate, Álvaro! ¡Tenemos pasiva, tenemos pasiva! ¡Moco, moco, 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 moco! ¡Rendiveamos, rendiveamos! ¡Supa, le da la Q! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ay, ay, ay! Mikix se está llevando toda esta experiencia. Pero es que los hemos matado a los dos y nos está rebotando la wave. Calma, que es G2. Calma, que es G2. Y calma, que el Yoja ha perdido la pasiva. Qué lástima, Sky en el 2-2 con el diveo del Yoja. No tenía Ignite Álvaro, tío. Sí. Cuidado ahora. Cuidado con esto. Supa en problemas. Supa se va a morir. El sidestep es buenísimo. Por favor, Álvaro, ven. Por favor, Álvaro, ven. Es muy difícil que pueda escapar. Álvaro, le quiere salvar la vida. Cuidado, que tiene muchísimo daño, pero es una barbaridad. Se puede poner. ¡Viens! ¡Fresco, fresco! ¡Fresco, fresco! ¡Solado, solado, solado! O sea, de Chockeis fue el malo. Mikix es muerto. Cuidado, que aparecen. Ay, para problemas. Fresco, güey, tiene mucho daño. ¡Fresco, fresco! ¡Fresco de mí! ¡Saltamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Yo creo que sería en bot. La escena llega a ser mejor que Varus, pero ese Varus también nos va a permitir… Salta, salta, salta. Última aliento. Akali tocada, Akali… ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Llega, con la whiff. ¿Llena la whiff? No, no. Pero está de puta madre. Nos llevamos placas en top, eh. Vale. Mi kick es en bot. Cuidado. ¿Qué es esto? No tiene destello, no tiene destello. ¿Está muerto, no? ¿Está muerto? Miguel, Miguel, Miguel. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! La partida del Yoja está sin… Tiene flash. Tiene flash, pero… No hay counterplay. Está muerto. No hay ningún tipo de counterplay. Venga, va. ¡Venga, va! ¡Mira en bot! ¡Mira en bot! ¡Mira en bot, eh! La escena la farmea. Viene TF, viene TF. Viene TF, viene TF. Hay que irse. ¡Ay, TP, Doriana! ¡Ay, TP, Doriana! ¡Cuidado, Zupa, que alguien le proteja! Llega la ulti de Nautilus. La ulti de Zupa es muy buena. La ulti de Sena también. Álvaro en problemas. ¡Shutdown, se ha muerto Varus! ¡Se tiene que ir el Yoja con la ulti! ¡Cuidado con Álvaro! ¡Salta Álvaro! ¡Hostia, Álvaro! ¡Qué cojones! Acaba de pasar. ¿Qué cojones es esto? El Yoja en problemas. Frescowey tiene la ulti, pero esto va a ser muy malo. Esto va a ser una liada. Llega la banda de choque, pero no tenemos daño. Frescowey se va a morir. Liada tremenda en la bot lane. ¡Me cago en la madre que me parió! Intenta defender Han Sama. ¡Cuidado, qué es esto! ¡Cuidado, qué es esto! ¡No! ¡Vamos! ¡La torre, tira la torre! ¡La torre, la torre, la torre! ¡Tira la torre! ¿Por qué no hemos tirado la torre? ¡Me cago en la puta! ¡Qué buen coma de Álvaro! ¡Pertejarle, por favor! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, Shupa! ¡Cuidado, que no hay que irse! ¡Está llegando a mí, esto es una putada! ¡Está llegando a mí, esto es una putada! ¡Hay que vender a alguien! ¡El placer es muy bueno! ¡El Joya está vivo! ¡La cual es muy buena! ¡Hay joya a mi padre! ¡Hay joya a mi padre! ¡Hay joya a mi papá! ¡Hay joya a mi abuelo! ¡Cuidado, carta amarilla! ¡Pertéjarle todos con los culos de apriñaditos! ¡Cuidado! ¡Puta! ¡Va! ¡Sí, pero arriba está solo! ¡Arriba está solo! ¡Arriba está solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, Shupa! ¡Está viniendo Joya! ¡Cuidado! ¡Morrio santo! La partida del Joya es una jodida locura. La partida del Joya es una jodida locura. ¡Lo ha dado! 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 ¡Se matan! ¡Le matan sin perder! TTF, líneas laterales, nos van a buscar. TTF ulti. Puede estar también Bi viniendo desde la niebla de guerra. Hay que tener mucho cuidado con G2, por Dios santo. Alma de aire. Y os voy a decir una cosa. No está tan mal. Porque en una compo de Heart Engage que nuestras últimates nos den velocidad muy bien. Cuidado, cuidado. El Joya está preparado para hacer el set-up. Cuidado con esto. Van a por Shupa. Cuidado, van a por Shupa. ¡Sí! ¡Pero lo sabía! ¡Pero lo sabía el Joya! Shupa problemas. Shupa se puede morir. Fresco está muy jodido. Esto puede ser muy bueno para el equipo de G2. ¡Claro ya suave! ¡Es buenísima! ¡Hemos ganado mucho tiempo! ¡Llega la Shupa! ¡Lle matan! Hay que correr y hay que irse. Hay que correr y hay que irse. Llega la carta amarilla. Cuidado con esto. ¡Salta otra vez el Joya! La cual es muy buena. Pero el Joya se ha quedado completamente vendido. Hay que venderle. Hay que venderle una vez más. Lo decía Juentín. Hay que tener cuidado con el push de medio. Porque puede llegar TF. Eso sí, dos por uno. Y torre de medio que ha caído, Reven. Torre de medio que nos hemos llevado es la cuarta. Vamos. Es que hay que tener en cuenta. Cuidado, Jai, que está ganando la espalda. Cuidado con esto. ¿Quién se lleva el dragón? Cuidado, estamos encerrados aquí. Buena por Nautilus. Cuidado, han cazado a Shupa. Shupa en problemas. Shupa se puede morir. Shupa está muerto. A Shupa lo han reventado. Zak hace muchísimo tiempo. Tiene muchísimo daño también. Cuidado con Milwin, que está matando a Hansama. Sí, vamos a pagar a Hansama. Hansama está muerto. ¡Ganamos! Esto es un triunfo a tres. ¡Mirwin, Mirwin, Mirwin! ¡Mirwin de mi vida! ¡Mirwin, Mirwin de mi vida! ¡Mirwin, Mirwin de mi vida! ¡Mirwin, Mirwin de mi vida! ¡Salta también! ¡Mirwin, Mirwin de mi vida! ¡Mirwin, Mirwin de mi vida! ¡Mirwin de mi vida! ¡Mirwin de mi vida! ¡Mirwin de mi vida! ¡Mirwin de mi vida! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! Su pop ha sido una locura, ¿eh? Le corta el puto, tío. Y le mete encima lo de la hoja del rey. Aquí decide no tirar la última de esos dos. Mata a Hansama él solo. Aquí a la Hansama flashea. y después el Joya ya le stunea y ya lo matamos. Lo, 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 lo… Mira que es una fight en la cual Zupa muere instantáneo porque le tiran todo… Y una cosa, el zag de Javier es para verlo, eh. Es una locura. Es una procura, eh. Esta fight es perfecta, se ha no fallado ni una sola al Q. Señores, tenemos Nassr… ¡Cuidado con esa iniciativa! ¡Le han pillado! ¡Le han pillado! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ahora hay que correr, Mikiks el problema! ¡Mikiks muerto, dos por cero! ¡Mikis muerto, 2 por 0! ¿Acabamos la putamafía? ¡Mikis muerto, 2 por 0! ¡El daño del milwin es brutal! Quieren acabar la partida. Quieren acabar la partida. Pueden ir a por la primera de Nexo. Hay teleport de Caps. Llega el doble teleport. Queremos acabar esto. Queremos iniciarlo. Queremos iniciarlo. ¿Qué está pasando con el dive? ¿Se nos puede complicar esto? ¡Milwin por Caps directamente! ¡El yo ya tiene pasiva! ¡Nos tenemos que ir! ¡Estamos muy tocados! ¡Está bien, está bien! ¡Está muy bien! Vamos a hacer la ulti. Le forzamos, le forzamos la lista. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamoooos! ¡Sí! ¿Podemos acabar? ¿Podemos acabar? Sí, sí, doble inhibidor. No, no, tenemos doble inhibidor tirado. Cinco pa cuatro, eh. A ver qué hacemos. Quieren acabar. Quieren acabar. Porque solo hay una torre de Nexo, Skyn. Solo hay una torre de Nexo. Esto puede ser arriesgado. Cuidado con mi, Jake. Cuidado con esto. Tiene Stonyas, por favor. Tiene Stonyas, por favor. ¡Tiene Stonyas! Lo ha tirado, lo ha tirado. ¡Se ha portocado! ¡Lo ha tirado! ¡Ya se ha portocado! Lo ha tirado. Pero complete en Stonyas. Si es un sueño que no me despierten. ¡Si es un sueño que no me despierten! ¡Si es un sueño que no me despierten! ¡Si es un sueño que no me despierten! ¡Puede ser victoria! ¡Vamos a por Mikis! ¡Quiero que todo el chalo celebre, señores! ¡Le metemos la primera! ¡Le metemos la primera! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡No!